Derivado de que las autoridades de la Profepa no han dado el seguimiento adecuado y no han sancionado a las personas que realizan y llevan a cabo prácticas del tala inmoderada en la reserva de la biosfera, el Grupo Ecológico Sierra Gorda alza la voz y nuevamente denuncia dos nuevos casos que se registran en cientos de hectáreas en dos zonas núcleo de la reserva que están siendo afectados por la tala clandestina y que ya ha afectado a miles de árboles, así lo informó Roberto Pedraza, asistente técnico del Grupo Ecológico, quien además agregó que este ilícito está siendo cometido por habitantes de los municipios de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, incluso aseguran que desde noviembre pasado empezaron a presentar denuncias ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente Profepa y hasta el momento no les han dado alguna respuesta. Porque es una actividad que se ha tornado bastante pública, impúdica y que está ocurriendo en las narices de todos nosotros que estamos aquí en la sierra. El primer caso grave que detectamos es al este de la zona núcleo de la Joya del Hielo, en la Comunidad de la Yesca en Landa de Matamoros y la Cañada de las Avispas en San Juan de los Durán, perteneciente al municipio jalpense, son las dos zonas núcleos, las cuales están siendo severamente afectadas por la tala indiscriminada que se lleva en este lugar, sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. La preocupación radica, ya que en estas zonas los bosques nunca habían sido tocados. Los bosques de niebla que ahí se encuentran son el refugio de jaguares, de pumas, de salamandras y una diversidad muy extensa. Por último, se informó que esta misma situación se está viviendo en la zona de la cercada de la delegación de Valle Verde, en donde con igual o mayor intensidad se llevan a cabo estas prácticas, donde la madera, sin contratiempo alguno, se comercializa al vecino estado de San Luis Potosí sin que las autoridades hagan algo al respecto, informó para Noticias RTQ Inés Medellín.